Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Glaze Newslog Bueno chicos, nos quedamos en el bosque Y pues levele a Chimpshash, lo levele Ahorita está al nivel 10 Y pues vamos a continuar aquí, en la siguiente ruta Yo creo que va a ser un pueblo o algo así Ala, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? He oído que un... Hay un... ¿Qué se dice? Ah, he oído que ronda un Pikachu por aquí ¿Lo has visto? Sí, hace que huyera ¿Cómo? ¿Pero quién? ¿Eres tú? Sí, me llamo Danny Bien, mi nombre es Percy y este es mi compañero Cyndaquil Ya que hemos perdido de vista a ese Pikachu Peleamos, ¿tú qué dices? Cyndaquil Ah, voy a pelear contra este tipo Bueno, el rival, este va a ser el rival, sí Percy Cyndaquil es el 5 Bueno, mi chinchón ya está al 10 Yo creo que sí Sí lo mata A ver Peleñazo Sí, sí, este combate está hecho Yo creo que nos van a dar la Pokédex y las Pokébolas después Yo creo que más adelante Ahí está, ganamos Vencí este entrenador Pokémon Percy Percy parece un hombre de niña Pero pues ya que 200 Tan poquito dan Ocean View City Hasta la próxima Vamos a continuar chicos Le ganamos al rival Aunque su Levelie Yo creo que es sobre Levelie Un centro Vamos a salir de aquí Y bueno chicos, aquí ya llegamos al pueblo Hice un pequeño corte porque me llamaron ¿Pueblo qué? A ver, déjame regreso A ver Pueblo Choco Ah, Pueblo Choco Sí, sí, sí Centro Pokémon Ocupo Recora Yo creo que sí Ocupo Curar Aunque no No tuvimos una batalla tan Lo fuerte que digamos Vamos a A curar Ya quiero capturar otro Pokémon Para ver que nos va a acompañar en esta aventura Bueno, es que es un Uslog Igual se va a morir O qué sé yo Solo espero los fails y todo eso Porque es lo Lo interesante y divertido de la serie Es que Que failies y Y a ver hasta dónde llegas Con mucho esfuerzo Pero pues Ok Un laboratorio Ah, será con este tipo Blablabla Será con este Nos dará un Pokémon No me molestes mientras trabajo Oh, lo siento Pensé que eres mi dudante molesto Debería ser la ni verdad El profesor Willow me envió un correo Diciéndome que te dice una Pokédex Aquí tienes Oh, la Pokédex Brilla mucho Toma, tenés tu un regalo Te ayudaré a completar la Pokédex Sí, Pokédex Ya vamos a poder capturar El primer derrota Sí, sí A ver Al pantano Pantano O un pantano Qué bien, amigos Ah, nos llevaron Ah, no, no Ah, pues está yendo muy bien esto Me da muchos nervios Cuando estoy hablando Pero pues Ya más adelante Iré agarrando más confianza Ahorita Batallé mucho Para iniciar el video No No me salía decirlo Inventor Daria, no te lo veas a creer Pero esos chicos No dejan ir al pantano Qué No dejan entrar al pantano Molestando a viajeros inocentes Equipo fusión Equipo fusión Ah, pues es el Team Rocket De El Team Rocket De la serie Darkrai Nuestros objetivos Se han cumplido aquí Vámonos O se han hecho daño No, gracias a Dios Perdón Permitidme Permitidme Esto está en español De Castellano No, castellano No, a lo mejor ¿Cómo se llama? Mi nombre es Blake Soy uno de los cuatro miembros De Elite de Tunas Ah, de la Liga Esos tipos de la Liga Blake, por curiosidad ¿Por qué vais al pantano? Estoy interesado en conocer Qué esconde en las ruinas del pantano Denny, me está escoltando Para protegerme de cualquier ataque de Pokémon No tengo ningún Pokémon El equipo fusión Es de las ruinas Ah, esto no me interesa La verdad Vamos a saltarnos todos Esto Vamos a adelantarlo un poquito Ok, ya está Un ratito Un pequeño bokeh Bueno chicos Aquí está el primer Pokémon El primer Pokémon derrota es Kaka No me gusta este Pokémon No me gusta para nada Zroomish No, no me gusta No, me envenenó Absorber No es efectivo Pero pues Espero no matarlo Pero pues lo quiero capturar Para tener otro Pokémon Más tipo planta Ahí vamos a usar Abrelum Tipo planta Lucha Soplacaje El siguiente Arañazo lo mata Pues Vamos a tenerla Para que huela A ver Hoy tengo otra parte de experiencia Para Pues para dárselo Y que vaya evolucionando Digo Seguindo de nivel Uno Dos Tres Eso Atrapado Atrapamos al primer Pokémon Amigos Yo no como lo voy a poner Vamos a ponerle Vamos a ponerle A Kevin Porque fue un amigo Que comentó el video Pues vamos a ponerle A Kevin Espero que la serie Tenga mucho apoyo Porque yo quiero Seguir subiéndola Y pues Que espero que les guste Este chico es el primer Pokémon Atrapado Pues vamos a reaccionar A curarle el veneno El veneno va a ser un problema En la serie Es así Porque Está muy debilitado Y se muere Yo espero Y no No perder ningún Pokémon Tan pronto Porque Va a estar difícil Porque son muchas batallas Al principio Y cosas así Pero ya veremos Chicos Ay No, no, no No, no A ver Quiero regresar al pantano Pero ya entonces Después de este capítulo Voy a subir Un banner Un banner De detectarle un nuevo video Para que se lo descarguen Yo creo que va a estar bueno El banner Va a ser de Pokémon Aprovechando ¿Qué es eso? ¿Puedo cruzar? No No cruzaré Si algo te da ventaja Es malo Hay otro Pokémon A ver Que me puede haber salido Crowhunk No puede ser Hubiera preferido Un Crowhunk Que Grish Roomish Tipo veneno Siniestro Veneno lucha O solo tipo veneno No lo sé Vamos a matarlo Impresionar Eso paraliza a veces Espero no salgan Pokémon tipo agua Un PS Bofeto no Uy No, no, no Bofeto no Ya, ya Ya está hecho Uy Acá estoy en nivel 11 Vamos a repartir Experiencia Al Shroomish Para que vaya subiendo Un poco de nivel Uy Me equivoqué Sin dar Vamos a dar solo a Kevin Vamos a darle atrás Si Vamos a continuar Uy Una Pokébola dentro Una Pokébola Vaya La lógica del juego Está sobre Sobre las nubes Otra batalla chicos Si quiere pelear Hay que darle La pelea Porque si viene Divertirse Caterpie Me sueles con Caterpie Yo te meto unas cosas Y ya Bueno Un arañazo He sido más efectivo Las cosas Pero pues me equivoqué Otra arañazo Ahí está Para seguro Seguro saca meta O algo así O algo así Bueno no Vamos a dejarlo así Casabichos Adrián envió Will Sí porque Nunca me ha gustado Porque la verdad Beedrill no me llamó la atención Nunca Pero igual lo que es Es bueno Ese tipo Se enfoca en Casabichos Ahí está Soy el nivel 11 Venciste A Casabichos Adrián Mis bichos Porque me dan tan poquito Tan poquito dinero No entiendo Este quiere pelear No No quiere pelear Bueno yo que ya volví Sin pequeño corte Porque me olvidaron De llamar Lo siento Bueno Quiero un combate doble Yo creo que Va a estar bueno Y vamos a darle Los pantanos Solo hay bichos Vamos a pelear Casabichos Marcos Y Joven Jaime Ah James Perdón Caterpie Y Crow A ver El primer combate Doble Que hay Estamos bien Está bien Esta combinación A ver Ascuas Al Caterpie Y absorber Al Crow Gank Vamos a ver Si afecta Este es muy efectivo Obviamente Súper efectivo Ahorita Soy el nivel 6 Otro Caterpie Que bien Impresionar Uy Quita bastante Me va a matar Uy No le quita nada A ver Vamos a quimiar Estrategia Vamos contra El Crow Gank Bueno Chicos Hice otro corte Porque me volvieron A llamar Bueno Vamos a seguir Arañazo Al Crow Gank Y Placaje Al Caterpie Oh Si es efectivo No 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 tengo Prociones Bueno Porque no he comprado Y pues A ver La lluvia sigue cayendo El Crow El Crow Ya muere con otro Arañazo Y el Caterpie Pues muere con un azco Hasta el siguiente turn Arañazo Placaje Al Caterpie Bueno Vamos bien chicos Vamos bien Ahí está El Crow Habilitado 78 puntos Sube el nivel 7 Muy bien Paralizador Bueno Ya salgo bien Hola Daniel está mal Bueno Ya está hecho Ya está hecho Mucho barro Solo es un novato Novato Soy un profesional amigo Creo que voy a regresar A curar Bueno chicos Curo y regreso Como rayos Un objeto Ethermax Que es eso Es que sube los PPs No Algo así era Donde está El Mutt Keep Las cosas me desesperan De los juegos Que mete como Puzzles Ah aquí está A ver Vamos a hablar Con él Oh Lo vamos a poder Atrapar Ah que genial Al nivel 10 Ale Los tipo agua No vamos a que me Rápido 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 No No quiero perder La minicena No hay nada Pistola de agua No me va a quitar mucho Eso es Tengo paralizador No Pues te lo voy a envenenar Ah No lo voy a envenenar Kevin lo voy a envenenar No quiero que lo envenen Y se muera No 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 Esto me desespera Mucho chicas Placaje Eso si va a quitar Bastante No Paralizador Vamos a absorber No le tiene que quitar No le tiene que quitar Mucho Espero Espero que no le quite mucho No le quite mucho No le quite mucho Gruñido Baja el ataque Eso Baja el ataque Y ya puedo tirarle otro Vamos a darle Otro absorber No le hagas crítico No le hagas crítico No le hagas crítico Uy Esto da mucho nervios A ver Vamos con la paca bola Ahora si Espero que si este taca No le envenene O algo así Porque no quiero que pierda la vida Y pues se debilite Ahí está Vamos Una Dos Tres Si atrapado Dos Pokémon Chicos Ya El equipo se está balanceando Ya hay uno Tipo fuego Tipo planta Y ahora tipo agua ¿Cómo le ponemos a Motsky por ahora? Vamos a ponerle A ver si me acuerdo Algunos nombres De los que han comentado Mis videos Vamos a ponerle Charlie Es un amigo Es un tipo Que es mi amigo Y pues ha comentado Algunos de mis videos Charlie Ahí está Pues ya no ¿Qué más? ¿Qué más da? Da ni buen trabajo El portal del universo Vuelve a funcionar Funcionar Ah Estamos en otro universo Bueno Otra dimensión Sería no Ya puedo ir Me paro aquí Ah si Me paro aquí Y bueno pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Mucho el video Y pues sigan apoyando La serie Pues hoy fue Pues avanzamos un poco ¿No? Ya tenemos A dos Pokémon nuevos Y pues espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos A la próxima chicos Adiós Adiós